¿Cómo es su nombre? Juan Serafón Jiménez ¿Qué fue lo que le pasó a usted? Bueno, vinieron aquí como que estaban vendiendo, limpiando prendas y le pidieron algo a la mujer, en eso yo le dije bueno, le saqué la prenda y se la di que me la limpiara pero cuando la echó de que un sí, un cosa de que para limpiarla ahí lo que hizo que la destruyó al destruirla ya lo que me enseñó fue un pedazo de cosa negra ¿Qué tipo de prenda le entregó? Sí, una prenda, un anillo, oro 18, de calidad, sí y después más gente aquí le ha pasado lo mismo ¿Cuánto andaban? Andaban dos muchachitos menores y él, un hombre como de 30 y pico de años un hombre alto, el que anda, anda con unos espejos como que, pero eso no es que ellos lo andan vendiendo, es el señuelo para ellos agarrar a la gente y anda con una caja donde ellos tienen regalos para regalarle a la gente que ellos le limpien la prenda oye eso, en vez de pagarle, ellos regalan una trampa hecha y lo han hecho en cuantas partes aquí en Santiago Rodríguez y es para que la gente esté alerta y no se deje engañar de esos satiadores que son ladrones disfrazados ¿El nombre cómo es? Juan Serafín Jiménez ¿Cómo se llama este sector? Este sector es millón, le dicen, en la cepina Vario millón Muchas gracias 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 Gracias